MAPA TEATRO Rolf Abderhalden Espero haberlo dicho bien Muy bien Este director de este proyecto de teatro Que lleva ya muchos años Ya en el país Desde el 86 30 años Nos va a contar un poco Qué es lo que vamos a ver aquí Qué es lo que vemos en este performance Y en esta propuesta escénica Además nos va a contar algo muy interesante Que es por qué es esta creación Transdisciplinar Ok, claro que sí MAPA TEATRO viene realizando Desde hace 30 años Un trabajo que incluye No solamente otras disciplinas del arte Cierto, como el sonido La cinematografía La arquitectura Sino que también Ha venido trabajando en proyectos como este Con otros colaboradores Historiadores Antropólogos Filósofos Sociólogos La idea De este proyecto Gira en torno A la demolición De lo que hace 15 años Fue El barrio Santa Inés Conocido como el Cartucho Y que desapareció En el 2005 Completamente La ciudad Para dar lugar A lo que hoy conocemos Como el Parque Tercer Milenio Entonces nosotros Durante 5 años Estuvimos Apoyados por La administración De Andanas Mocus Para reflexionar Sobre Qué Significaba Para el grupo de habitantes Que allí vivían Hacer esa transición Salir de ese mundo Que era un mundo Infernal Pero al mismo tiempo Era un mundo paradójico Porque era un mundo Que ofrecía refugio Para muchas personas Era un mundo Donde el reciclaje En Bogotá Se desarrolló De manera muy impresionante Y muy fuerte Y donde además Toda una industria Paralela De una pequeña Economía informal O una gran economía informal Más bien Se produjo Entonces Con 15 habitantes De este barrio Estuvimos durante varios años Trabajando en sus relatos De vida En sus En su transición Entre un lugar y otro Hasta que ya Bueno salieron Completamente del barrio Tenemos una Desafortunada coincidencia Es que 15 años después Estamos repitiendo La historia Con el Bronx Y la ciudad Se está dando cuenta Pues que Se ha atomizado Más el problema Sí, sí, sí Por supuesto Se atomizó completamente Y nos damos cuenta Que la historia Se repite Y que no es suficiente Con construir parques No es suficiente Con limpiar las calles Es importante Reflexionar sobre ¿Qué significa ¿Qué significan realmente Los procesos de renovación urbana En cuanto a dinámicas De ciudad? ¿No? En cuanto a lo que Significa para la gente Nuevos modos de vida Nuevos modos de aparición De sociedades De grupos Aquí en Mapa Teatro ¿Cómo viene la gente? ¿Cómo es la invitación Que tú le haces A que sea propio De este espacio? Este es un lugar abierto Este es un lugar Localizado en el centro De la ciudad Es una casa arquitectónica Como ustedes ven De la misma época De las casas de Santa Inés Pocas que quedan En el centro de Bogotá Logramos que esta casa Fuera declarada Patrimonio Histórico Porque ya iba a ser Demolida para ser Construido otro edificio más Entonces hemos luchado Durante 15 años Que llevamos aquí Por tratar de mantener Este espacio vivo Este espacio para la creación Transdisciplinar La creación En donde muchos artistas Jóvenes pueden venir A producir A crear A mostrar sus trabajos Y donde Mapa Teatro Desde esa época Está entonces Intentando hacer Todo el trabajo Que hemos estado haciendo El trabajo artístico Y esto que vemos aquí Hace parte del performance Digámoslo Hola Juan María ¿Cómo estás? Bien, sí, Gena ¿Sí, Paola? Sí, me falta la repita Ah, ya está Ellas llevamos una historia De 15 años juntos Juana nos ha acompañado Por todo el mundo Viajando Con su acción Que era la acción Que ella hacía En el barrio En el barrio Santa Inés Ella crió a sus hijas Ella levantó a su familia Haciendo arepas Y chocolate Y otras cosas El famoso combinado Que se creó en el cartucho Y Juana María Ha hecho parte De todo este proceso Y sigue pensando Con nosotros ¿Qué significa? Ella hoy es Trabajadora del reciclaje Y después de ser La última habitante Pues ahora hace parte Del equipo de Mapa Teatro Y para nosotros Es siempre Un gusto Como se acabó El cartucho Entonces me tocó Para reciclar Y las oportunidades Que le da uno El reciclaje Porque Va y uno pesa Y le pagan El pesaje Entonces es una ayuda Entonces ya no me puedo Quemar más las ganas Y ya como los inviantes Se acaban Bueno, esto es Mapa Teatro Esta es una apuesta Social De vernos Internamente Como somos Y lo que Nos va a llevar A ser una nueva ciudadanía Un nuevo país Un nuevo mundo Y una nueva manera De producir Tal vez De reflexionar Sobre la creación artística Porque no es un trabajo social Es un trabajo artístico Artístico además Por supuesto Desde lo artístico Enmarcamos todo el tema Social Así que Ese es Mapa Teatro Bienvenidos a Mixur Muchas gracias Felicity Hola ¿Cómo estás? A ti Muchas gracias A nuestro canal 724 Es un canal de la cultura Y estamos ahí como Empezando Como haciendo cosas nuevas Y este es un tema maravilloso Donde tú sé Que has nacido En una ciudad Como Cali El tema De 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 cop latino sino aquí estamos un lugar súper mágico que es la escuela nacional circo para todo ese doble capa hay dos funciones una es para la difusión de espectáculos otros para formación ya tú sabes la escuela nacional circo para todos tiene dos sedes cali y bogotá y colombia mucho 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 talento y que vamos a ver hoy aquí en este mercosur cuál es la invitación como bueno estamos muy honorados de representar el circo de colombia entonces estamos presentándose a colombia que es mi compañía y vamos a mostrarles distintos ojos que hay salido por los cuatro rincones del mundo o van primero aquí sobre eso pical y muchos muchachos en la segunda es acelera y después vamos mostró otra creación que estamos sobre el pacífico y porque felicity viene a colombia me compañero de trabajo era burgueno acto fabio como plaza 18 años juntos trabajamos junto infelizmente se falleció en medio con ese rolo o venga vamos vamos a la capa yo no habla mejor los artistas vamos a gente te invita a todos vamos a ah 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 No, no, no. No, no, no.